Hasta Pucuzana, aquí los agentes del Escuadrón Verde intervinieron en un inmueble donde se vendía droga. Esas son las imágenes y las personas que terminaron detenidas. La policía tenía orden de deserraje y allanamiento. Y lo que han informado es que Jesús Guapaya Oliva utilizaba a tres menores para realizar la venta. En casa de este sujeto encontraron marihuana, pasta básica de cocaína, una balanza y dinero en efectivo. Se supo que Guapaya tenía varias enuncias por robo agravado, secuestro y microcomercialización de drogas.